Bueno, ¿cómo están ustedes? Querida gente, es Santiago y Copla TV, Canal 5, La Matanza Argentina, lo prometido es deuda. Estamos a mi espalda en la fabulosa estación de Atocha, esta fabulosa y extraordinaria estación de tren, en donde, bueno, vamos a girar un poquito la cámara para que la puedan ver mejor. Estupenda, extraordinaria, imponente. Ahora la vamos a mostrar por adentro, si nos dejan un poquito, la vamos a mostrar. Y, bueno, aquí, si ustedes recordarán, hace mucho tiempo atrás hubo un atentado terrorista en este lugar y, bueno, lamentablemente murió muchísimas personas. Así que, bueno, lamentablemente es muy conocida por lamentable catástrofe que ha ocurrido en este lugar. Así que, bueno, estamos aquí, Sergio Brandán, el profe, un corresponsal de Santiago y Copla, Canal 5, Argentina Televisión. Para todos ustedes, les mando un saludo a la distancia, como les digo siempre, espero que estén disfrutando de todas las imágenes que les puedo brindar. Atocha, estación Atocha, mientras el sol me lo permita, de fondo. Y, bueno, después vamos a filmar por adentro, a ver qué tal está.